Experimentos de un factor a la vez. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a establecer una línea base de los factores, que es una combinación inicial. Estos factores van a tener distintos niveles y solo vamos a ir cambiando uno a la vez para ver el comportamiento. Mientras que todos los demás factores los mantenemos siempre en la vida, en la línea base. La cantidad de experimentos va a depender de cuántos factores tengamos. Entonces, veamos esto. ¿Cómo sería un experimento de esta clase? Dejamos todos. La línea base va a ser las X. La línea base es las X. Entonces, tenemos palo con palo propio, con repetición, con obstáculos, pero, y lo evaluamos con guantes primero. Luego dejamos estos iguales, pero evaluamos sin guantes. Nos devolvemos a la línea base. Mantenemos con guantes y ahora el que variamos es con palo prestado. Mientras que tenemos guantes y repetición. Mientras que tenemos guantes, obstáculos y repetición. Lo probamos, lo probamos, nos devolvemos y continuamos a probar otro. Esa es básicamente la estrategia de un factor a la vez. Entonces, ¿cuáles ventajas va a tener esto? Fáciles de entender, de interpretar, de explicar. Nos puede llegar a resultados valiosos. Y es un experimento relativamente económico. Son buenos en cuanto a economía. Sin embargo, puede ser de que no nos lleven a resultados estadísticamente valios, o que no encontremos interacciones entre los factores, o sean muy dependientes de lo que encontremos en línea base. Típicamente van a ser más caros que mejora de finanza. Veo a José Garita. Sí, pero ¿sabes qué? Se me parece un poco a lo que vimos hace poquito del 2K. Digamos que a nivel factor a la vez, si es un sí o no. Sí. Y tienen, a la manera que está aquí planteado, sí. Pero podría ser de que tengamos una línea base y tres niveles para ese mismo. Puede llegar a ocurrir. Y en los dos a la K nos evalúan todas las posibles combinaciones mientras este no. Este nos evalúa a todos los demás en línea base y solo uno que cambia a la vez. ¿Me explico? Ok. Perfecto. Gracias, José. Entonces, fáciles de entender, interpretar, explicar, resultados valiosos, económicos. Y luego vamos a tener los experimentos factoriales. Entonces vimos mejora de finanza, un factor a la vez, y experimentos factoriales que es básicamente los que hemos venido analizando acá a lo largo del curso. Gracias.